El Polideportivo Santiago Apóstol de Villanueva de la Cañada, en Madrid, acogió este fin de semana el décimo Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en edad escolar de baloncesto en silla de ruedas, que contó con la participación de 47 jugadores de 9 a 20 años pertenecientes a Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid y País Vasco. El Campeonato fue convocado por el Consejo Superior de Deportes y organizado por las Federaciones Española y Madrileña de Deportes de Personas con Discapacidad Física. Ha sido el tercero de los 23 campeonatos escolares que se celebrarán este año bajo el paraguas del CSD con el fin de fomentar el deporte de base, después de los de balonmano y baloncesto infantil y cadete, clausurados el pasado martes en Santander y Huelva, respectivamente. Con la de Villanueva de la Cañada son ya 10 las ediciones del Campeonato de Baloncesto en silla de ruedas, una competición que ha ganado Aragón en cinco ocasiones, 2009, 2011, 2012, 2013 y 2014, País Vasco con dos títulos en 2010 y 2018, Cataluña campeón en 2015 y Andalucía que se alzó con el triunfo en 2019 y por tanto acudía como defensora del título. La principal novedad de este año es que por primera vez se permitió la participación de un deportista sin discapacidad por cada equipo al que se asignó la clase 5. El partido inaugural celebrado el pasado viernes se enfrentó a Andalucía y Comunidad de Madrid y acabó con la victoria de los anfitriones por 6 a 40. Los madrileños no tuvieron problemas para derrotar a los andaluces y ya vencían por 0 a 10 al concluir el primer cuarto y por 4 a 25 al descanso. El sábado se celebró la mayor parte del Campeonato con un carrusel continuo de 7 partidos. La jornada empezó con el triunfo de Cataluña ante Aragón por 36 a 22. El duelo casi se igualó 8 minutos para la conclusión 26 a 22 pero un último parcial de 10 a 0 terminó por decantar la balanza en favor de los catalanes. A continuación País Vasco derrotaba Andalucía por 41 a 12 en un duelo dominado por los norteños casi desde el principio. Los andaluces tardaron 11 minutos en anotar su primera canasta. Posteriormente la Comunidad de Madrid sumaba su segunda victoria al vencer Aragón por 27 a 43 en un encuentro más igualado de lo que refleja el marcador definitivo, puesto que los maños dominaron el luminoso hasta mediado el segundo cuarto y la diferencia era solo de 6 puntos a 6 minutos para la finalización, 31 a 25. La jornada de este sábado superaba su Ecuador con Cataluña como segunda selección con pleno de victorias después de imponerse a Andalucía por 11 a 42. Los jugadores de Oriol Claret no pasaron problemas para mantenerse imbatidos. Al caer la noche Comunidad de Madrid doblegaba País Vasco por 27 a 38, anotándose su tercer triunfo consecutivo tras abrir una pequeña brecha en el marcador que supo mantener hasta el final. En el duelo de Farolillos Rojos hará convención Andalucía por 28 a 13. De este modo los de José Artacho estrenaban su casillero de triunfos y relegaban a los andaluces a la quinta posición del torneo. Finalmente en el último partido del día Cataluña refrendaba su candidatura el título tras imponerse a País Vasco por 46 a 32. El formato ha sido para mí magnífico. Han jugado todos contra todos, con lo cual todos han tenido la oportunidad de conocerse y de jugar. El sistema de juego que permite a los entrenadores tener la habilidad de que todos los jugadores jueguen y que se puedan formar y que puedan participar y conocerse nos hace estar optimistas cara al futuro, a ver si somos capaces en próximas ocasiones de tener más selecciones a vida cuenta de la incorporación del Clase 5 para aquellas selecciones que tengan pocos jugadores y seguir hablando con los técnicos para ver si somos capaces de perfeccionar todavía más las reglas de juego. El haber bajado la canasta esta temporada nos ha ido muy bien, todos los chicos llegan y por lo tanto estamos contentos. En este campeonato escolar en el área de clasificación lo que hemos conseguido formar es un panel de clasificación por varias razones, es un ámbito perfecto. Uno, porque debido al alto volumen de niños nuevos que tenemos, el tener un panel de clasificación nos permite cuidar con mucho más bien la clasificación de los chicos y hacerles un seguimiento mucho más exhaustivo y por otra parte nos permite dar una continuidad a los nuevos clasificadores dentro del proceso de formar nuevas clasificaciones que tenemos a nivel nacional. A día de hoy el campeonato de España escolar es la antesala de los que serán jugadores del futuro aquí en España y es verdad que la tendencia de trabajo en las escuelas de por ejemplo Cataluña, Madrid, País Vasco, pues está marcando otra filosofía de lo que tiene que ser este campeonato a la que se tienen que sumar más comunidades. Creo que para los chavales que no compiten en ningún lado es una oportunidad que se les da para que tengan posibilidad de competir porque si no de otra manera es muy difícil que tengan esa posibilidad. Dar las gracias a la Federación Española por estar invitados en este tipo de torneos que bueno desde nuestra opinión es importante ya trabajar desde chicos con chavales que acaban a empezar en este mundo porque al final es el futuro del deporte. Todos los campeonatos escolares creo que son una muy buena ocasión para que los chicos sigan creciendo y desarrollando su potencial. Nosotros dentro de la Federación Marileña llevamos cuatro años haciendo un programa de tecnificación que creemos que se ve reflejado en que un grupo de 11 chicos que hace cinco años no estaban ahora puedan jugar partidos y puedan participar en el campeonato. Creo que es fundamental que todos los chicos que estén en edad puedan participar no tanto para conseguir una victoria o no sino para que empiecen a engancharse a la once en su silla de ruedas y puedan seguir mejorando y puedan seguir trabajando en sus escuelas y creo que es una muy buena oportunidad tanto para técnicos como para jugadores este tipo de campeonatos. Queremos dar las gracias a todas las selecciones que han participado por su buen feeling, por su buen juego, comportamiento, complicidad y compañerismo. Queremos agradecer también al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, en especial a la Concejalía de Deportes y a la Universidad de Guas donde nos hemos alojado y donde nos han tratado absolutamente de maravilla. El campeonato escolar es ideal en el tema arbitraje porque así como los chicos empiezan a despuntar a nivel selecciones, nosotros utilizamos este campeonato para promocionar a los árbitros que tienen una proyección hacia el futuro, por un lado, y por otro lado a los árbitros noveles que se han iniciado en el baloncesto en silla de ruedas. Es ideal también con un campeonato dulce como este y bonito para que cojan más experiencia. Los árbitros vienen aquí con unas premisas y unas indicaciones que se les dan de tal manera que entienden el evento en el que están participando, un evento escolar donde hay niños prácticamente que es en formación, que es el campeonato de España, y ellos adaptan el reglamento y las decisiones en igualdad y condiciones a los dos equipos en cada partido teniendo en cuenta la categoría de los chicos y más que nada es formación para los chicos y para los propios árbitros. Con lo cual las reglas se atienden bastante flexibles. El domingo tuvieron lugar los duelos en la lucha por las medallas. Aragón se imponía en un igualadísimo encuentro al País Vasco por 26 a 24, tras una última posesión en la que los vascos tuvieron la posibilidad de llevar el encuentro a la prórroga, pero erraron en el tiro decisivo. De este modo el cuadro aragonés se hacía con una meritoria medalla de bronce. Era el momento de la gran final, con los dos mejores equipos de la competición, Cataluña y la Comunidad de Madrid. El equipo catalán salió muy concentrado y desde el inicio fue consolidando una ventaja que los madrileños fueron incapaces de reducir, quedando el choque sentenciado al descanso con un parcial de 8 a 29. La segunda parte no cambió el guión del encuentro y Cataluña se hacía con su segundo título en esta competición por un marcador final de 23 a 48. Desde la FDDF, muy satisfechos por la celebración de este Campeonato de España Escolar de Baloncesto en Silla de Ruedas, en primer lugar agradecer a las cinco federaciones, a los cinco combinados autonómicos que han participado en este evento, Cataluña, Madrid, País Vasco, Aragón y Andalucía. La ilusión que han puesto todos los equipos técnicos y jugadores y jugadoras que han disputado el campeonato y un evento que no hubiera sido posible sin el incondicional apoyo de la Federación Madrileña de Deporte de Personas con Discapacidad Física y el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y para la FDDF seguir apostando junto con nuestras federaciones autonómicas y clubes por el deporte base en cualquiera de las modalidades que nuestros estatutos contemplan. En la ceremonia de entrega de medallas estuvieron presentes José Alberto Álvarez, presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, Carlos Rodríguez, vicepresidente de la Federación Madrileña de Deportes de Personas con Discapacidad Física, Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada, Ignacio González, concejal de Deportes, Juventud y Fiestas de este consistorio y Juan Pablo Cerezo, en representación de la Subdirección General de Promoción e Innovación Deportiva del Consejo Superior de Deportes. También participó en la entrega de premios Yolanda Arburu, directora ejecutiva de Comunicación, RSC y Fundación de Sanitas. RSC y Fundación de Sanitas.